Bueno amigos, ya estoy aquí en el estadio Hidalgo dos horas antes y en verdad ya hay muchísima, muchísima gente Espero que mis tusos ganes, espero que mis tusos ganes Vamos a ver qué tal está el ambiente, así que acompáñenme Bueno amigos, ya estamos entrando al estadio, estoy muy emocionada, estoy muy nerviosa Estuve aquí en Pachuca por tres días, pero todo el demás contenido lo pueden ver en el canal de Kik Entonces pueden, pues pueden, aquí les voy a dejar el link, aquí les voy a dejar el link Ya estoy entrando al estadio, estoy muy emocionada Ahora iban a bajar las banderas de México en todo el estadio, pero se equivocaron, están gritando y que no las va a hacer, ¿verdad Ruf? Sí, no, es la maropatria, todavía no es tiempo Todavía no es tiempo ¡No la bajen! ¡Nadie la bajen! ¡No la bajen! ¡Begas! 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 ¡Que nadie la baje! ¡Begas, que nadie la baje! ¡Begas, que nadie la baje! Ok, hubo un poco de malo también ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estamos encerrados Rufs Ya ni vamo ¡Sale, sale, sale el campeón! ¡Sale, sale, sale el campeón! ¡Sale, sale, sale campeón! ¡Sale, sale, sale campeón! ¡Sale, sale, sale campeón! ¡Salé, salé, salé campeón! ¡Salé, salé, salé campeón! ¡Salé, salé, salé campeón! ¡Salé, salé, salé campeón! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Llegó la banda loca de ser penado! ¡La que te sigue siempre a todos lados! ¡La que te sigue siempre lo que te lleva en el corazón! ¡Dale tu sol, que te quiero ser campeón! ¡Dale, dale, oh! ¡Dale, dale, oh! ¡Dale, dale, oh! ¡Dale, dale, oh! ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo es! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Somos campeones otra vez! ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo es! ¡Dale, oh! ¡Dale, oh! ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo es! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo es! ¡Palo, palo, palo! ¡Palo, palo, palo bonito, palo es! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Somos campeones otra vez! ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo es! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Somos campeones otra vez! ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo es! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Somos campeones otra vez!